¡Buenas muchachadas! Bienvenidos a Terraira, ¿eh? A Terraira, pero de tranquis, ¿eh? Y ahí donde veis, ahí donde veis a la princesa Rúpula, ahí veis un boquete, y de repente he cambiado a vasco, hostia. Aquí, ¿qué ha pasado, princesa? Cuéntanos, cuéntanos qué ha pasado, va. Me ha dicho Saico, pon eso ahí, y lo he puesto y lo he explotado. ¡Hostia puta, tío! ¡Qué cabrón! O sea, pon eso ahí, dice que le he dicho, ¿verdad? Mira la calidad de la casa, por poder poner un estandarte desequivocado, y lo que ha puesto es un cartucho de dinamita en el suelo, y mira el boquete que nos ha hecho, macho. Y es que cuando eres gilipollas, eres gilipollas, tío. Ya está, no pasa nada, hay que reconocerlo, hay que ser sincero con la vida, tío. Y esto quítalo, cabrón, porque aquí va una tabla, madre mía, la madre que te parís. Yo es que no sé... Yo no sé esto cómo iba, por la idea. No sé de quién ha sido la culpa, ¿eh? No, no, ¿verdad? Es que lo he confundido, tío, te lo prometo. O sea, no es la intención para nada. Le voy a poner la mesa a los polainos estos, para que puedan venir y hay que vivir, si no. Ay, madre mía. Ay, es que, o sea, es como los Simpsons, ¿sabes? ¿Cómo iba a saber yo que flamable significaba flamable? Claro, tío. O sea, ¿cómo iba a saber yo? ¿Por qué hacen la dinamita y parece un estandarte? No me jodas. ¿Cómo iba a saber yo que lo inflamable significaba flamable, ¿sabes? Es que es así. Claro, tío. Pero te lo prometo que yo, o sea, claro, yo lo he visto y digo, mira, tú estandarte, vamos a poner el bazar chino. Y la dinamita, tío. Eso no es como mío. Madre mía, madre mía. Esto sirva también para que la gente, cuando se ponen al consejo en el comentario, que vean un poco también cuál es el nivel. Y se los ahorre, ¿no? Se los ahorre los consejos porque no vamos a ninguna parte así. El problema es otro, el problema es de base. Ay, madre mía, tío. En fin, la vida, tío. Serafín, en fin, Serafín. Yo qué sé. Hostia, el buen retraso. ¿Será culpa mía? Pues puede ser, pero... Vale, misión de hoy, misión de hoy. Aparte de liarla aquí fuerte. Reconstruir la casa. Sí. Misión de hoy. Vámonos a por Obsidiana para poder hacer los lingotes de dinamite, iba a decir. Tira, vete conmigo, vete conmigo. Vámonos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, tío! De verdad que pareció un estandarte, tío. O sea, es que lo han hecho igual, tío. Ay, madre mía. Este es Bogotá lo han hecho, tío. Sí, sí, claramente. Cuidado que te pegas la hostia, ¿eh? No, no, voy agarrado. Voy agarrado. Ay. Espérate, hay que traer agua. Yo no me he fijado si había agua por el camino. Mira a ver si hay agua por el camino. Te lo digo ya. Aquí, por ejemplo, hay agua. Mira, aquí hay un montón de agua. Te llevo agua para abajo, ¿vale? Espérate, espérate, que hay que taponar abajo. Espérate, espérate. Hostia, pues va una poca, ¿eh? Va una poca, va una poca. A ver, a ver si puedo taponar. Es que me estás confundiendo, tío. Estoy taponando, estoy taponando. A ver, espérate. Corre, corre, tapona, cabrón. Hostia, ha dejado un ítem, ¿eh? Cae como una brújula para abajo o algo así. No sé lo que es. Vale, está cayendo agua. Vale, está cayendo agua. ¿Cómo me va a saber yo qué? Inflamable, significa flamable, tío. Ay, qué imposible. Ya, ya te veo, ya. Ya te veo. Ay, maravilla. Tira más agua, ¿eh? Tira más agua. Sigue tirando agua. Sí, te la llevo, te la llevo. Poca es, sí, sí. Tú tira todo lo que puedas. Voy, voy con todo. Si tienes que subir para arriba a buscar más agua, hazlo. No te cortes. No, 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 estoy bien. Aquí hay una poca. Vale, a ver. Por cierto, han dicho, sí, y yo es que tenía dudas con eso. Que los cofres no se rompen con la dinamita, ni con la TNT. No, no. Tienen mis dudas. Pues siempre está bien que no lo confirmen. Claro. Por fin nos dan algo de ayuda, que no están poniendo ni un comentario. Es verdad, ¿eh? Yo siempre lo digo, digo... A ver, la gente tiene que saber que esto está grabado, yo qué sé. Esto del año pasado, por lo menos. Por lo menos. Es verdad. Hostia, casi eso. No, un bolsirago de eso, mala gente. Cuidado que viene un pesado. Métele con el tridente, me cago. Mira, si pasa con un cohete, tío. Sí, ya te veo. A ver. Ay, la dinamita, tío. Ya está. Aquí está el agua, aquí está el agua, aquí está el agua. Voy a entrar por aquí arriba. Vale, lleva el agua para la izquierda. Vale, espérate, voy a picar aquí un poquillo. De esta forma aquí se tiene para picar ya, ¿eh? Antéricamente. Sí, pero espérate que se haga más. Ve picando, ve picando. Ay, señor. Ve picando, ve picando. Ahí, ahí, cógela toda, a tope. Voy a ver si no hay más agua por aquí. Aquí creo que hay más lava. Puedo tirarte lava encima. ¿Quieres que tiene lava encima? Sería perfecto ya para rematar. Sí, increíble, ¿no? 10 de 10. GG. En serio, tío. Así es. Yo a raíz de los sims solo pensé, ¿eh? Así es. Flamable significa flamable, tío. Algo está mal, ahí. A ver... Doctor Nick Riviera. Hostia, hostia, cuidado que te quemas, que te quemas. Dios, que está avanzando sin miedo el agua, ¿eh? Médete más agua. Se salga rápido el agua. Espérate, médete más agua, que tienes más agua detrás. Tienes más agua detrás. Vale, voy a ello. Eh, pero aquí también hay obsidiana. ¿No la has visto? Sí, sí, la he visto, pero claro, he ido avanzando allí para que tú también pudieses trabajar. Hostia, lagartija. La madre que la parió. La veo, la veo, la veo. No la vea tanto y métele. Hostia. Mira, me acaba de tirar un yo-yo. El gilipollas. A lo mejor el pincar con el control no está siendo muy buena idea. No lo sé. No, no lo pilles con el control. Se nos va el agua. O sea, yo abro aquí, que se junten aquí y hacemos lo siguiente aquí. Estúpido, ¿no? Cuidado que vienen al agua para acá. No llega, tío. Le falta empuje. Vale, voy a poner ahora un... Vale, ya está, ya está. Cierra, cierra, cierra la chapa que esto va a empezar a... No duró nada el agua, ¿eh? Vale, para traer más agua, podríamos traer más agua, pero creo que ha bajado más para abajo. Voy a bajar a ver qué había por abajo. ¡Oh, oh! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Hostia, 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 que me revienta. ¿Qué pasa? Joder. Ah, ¿qué hay agua? Aquí hay un montón de agua. Gusano, gusano. Lo reviento. ¡Uy! Vale, pues suele que tirarla hacia esta parte. Vale, no, no, no. Que aquí está divina, aquí está divina, porque esta obsidiana, o sea, esto es lava, y la puedo ir juntando aquí. ¿Ves? Mira. Ah, vale. Perfecto. Puedo convertir, puedo convertir todo esto. Eso, eso te iba a decir. No voy a tocar nada. Ya no toco nada más. Ay, señor, tío. Ay, madre mía. A ver. De verdad, eh. ¿Puedo o no puedo? Me gusta mal hecho, tío. Está mal hecho, tío. Está mal hecho. Clarísicamente. Vale, que me asfixio. Vale, yo pico. Ahí, ahí, ahí. La última, perfecto. Y ahora, tírala para dónde, para abajo. Sí, tírala para abajo, ya está. Porque podía juntarle con la de la derecha, pero me mola más para abajo, es más destructivo todo. Sí. Eso sí. ¿Caerá el agua antes que nosotros o nosotros donde es el agua? No, no, no. Esto está ya controlado. Under control. Bien. Tóquenlo. Hostia, que me hago, que me hago, que me hago, que me hago. Vale, pues nada. Te ayudo a tirar yo, si quieres. Te voy a decir, que me hago. Vale, ya con que piquemos todo esto, yo creo que está habiendo oxidiana para ir tirando. Yo tengo como 40 bloques, eh. O algo así. Vale. Yo no sé cuánto tengo, pero no tengo. Vale, detrás que de agua no me peligro. Eso es. Tu pelo. Suficiente. Vale, ya he dominado. Bueno, ahora ya tenemos el control de la oxidiana, esto ya es otro color, eh. Vale, pica para abajo para que el agua vaya... Y arriba también hay oxidiana para picar, eh. Sí, 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 sí. A ver, la gente decía en comentarios, si os queda un montón para acabar el juego. Hostia, hostia, hostia. Qué cabrón, el mago. Hostia, es durísimo el cabrón, eh. Ya está. Joder. Hijo putas. La va... Bueno, es de la que fluye y no quema, ¿no? Sí, esta es la que tal. Hostia, se ha ido el agua. Ah, se ha ido por la derecha. Y claro, habrá ido al infierno y se habrá evaporado, ¿no? Sí, tiene. Pues si quieres subo por más, eh. A ver, espérate. ¿Tú crees que ha encontrado algún sitio donde haya más agua? Te lo digo ya con el mapa. Hostia. Todo esto es agua a la derecha, Saico, mira. No, no, no. Esto es la derecha arriba. Eso azul. Izquierda, izquierda será, ¿no? Eso es. No, mongol. La otra derecha. No, 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 no es agua, es el fondo. Míralo, míralo, míralo. Ven aquí, cerca de la derecha. Vale, vale, vale. Es el fondo que tiene otro color. No, no me duda de aquí. A ver, ¿dónde podemos encontrar agua? Aunque, a ver, ¿cuántos bloques tengo yo? Porque a lo mejor... Mira, yo tengo exactamente 88. Y yo 71. Debería ser suficiente, ¿no? Vale, hay que bajar al infierno a craftearlo allí, ¿verdad? Vamos a bajar al infierno, pero para coger uno de estos. Porque me han dicho que se pueden coger. Ten cuidado, no te tires. Eso te voy a decir, porque hay suelo, pero... En fin. Lo dices como si me hubiese matado alguna vez haciendo esto. Sí, 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 efectivamente. Que pueda confiante, ¿verdad? Como no me enseña bien, tío. Claro, claro, claro. A ver, espérate. Te cepillo, te cepillo, te cepillo. No sé cuál es mejor. Este, la verdad, es que me lo bastante. Llega muy lejos. Ahí, morid, cabrones. Vale, hay que coger un... Un hornete de debajo, ¿verdad? Sí. Voy a coger esto. Se puede coger con el pico. Hostia, qué cabrón. Vale, a ver. Vale. Lo cogí. Ah, ¿te lo llevas? Me lo llevo, sí, sí, sí. Lo voy a poner por casa, ¿verdad? Claro, claro, claro. Estamos en casa. Me olvido de esto. ¿Quieres que busque yo más agua mientras tanto? Pero que no lleguen aquí abajo. O sea, quiero decir... No, no... ¿Cuando entras en este bioma se evapora? Sí. Tienes que pararlo antes de que llegue a este bioma. Vale. O sea, todo esto solo lo podrías coger, pero claro... Lo suyo es que para... Eso te voy a decir. Madre mía. Buah, si te tiras aquí a agua, has triunfado, ¿eh? Porque tienes ahí lava para aburrir, ¿eh? Lo que no sé es dónde vas a sacar tanta agua. Voy a picar sencillamente hacia un lateral. No sé por dónde. ¿Qué ha pasado aquí? Voy a subir más porque... Ya, agua habrá por arriba bastante, digo yo, ¿no? Mira, aquí veo una poca. No es mucha, pero la voy a llevar, ¿vale? Vale, si veo algo más... Uf, pero si aquí a la derecha hay un mar. Hay un mar aquí... Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Vale. Bueno, mira, este también es muy sencillo de sacar y como es gratis. Me cuesta dinero. Espérate, porque contigo, Pipo, esto... Uf, espérate. Me meto aquí y ahora te echo el cable aquí que no veas, ¿no? Ya veo. Agua va, vamos. Agua va, rapela. Uf, espérate. Esto tiene un... Esto es especial. Como yo, soy especial. Eso es retraso. Mi mamá dice que soy especial. Ay, señor. Te acabo de tirar agua, ¿eh? Tú tiras lo que quieras con ella. Vamos, vamos. Buah, pero aquí hay un chorral de agua. Hay demasiada agua, vale. Vale, voy a sacar yo más obsidiana si quieres y como luego me puedo teleportar a casa, no hay problema. Eso es. Saca toda la que puedas, porque le hace falta para hacer los bloques de piedra infernal y hace falta para hacer una calavera de obsidiana que lo que nos permite es que el fuego no nos hace daño, ¿vale? Eso nos va a dar una calidad de vida, va a ser importante lo del fuego. Mola, mola, mola. Parece útil. A ver. Te voy a tirar un poco más de agua, por si acaso. Voy bien, ¿eh? Va bien de agua ya, ¿no? Tengo otra. Póngame bien de agua. Sí. A ver. Bueno, por si acaso te voy a tirar un poquito más porque te veo sediento. Ahí va. Ahí va todo el agua. Ahí va todo el agua. Ya con esa es suficiente. Voy a ir crafteando yo. Bien. Sí, pero aquí hay más. Espérate. Esto no se puede desperdiciar, rapela. Vale, pues voy a empezar a picar. Obsidiana a tope. Y ahora me teleporto a casa y te llevo el material. Todo bajo control. Mira, 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 que te estoy tirando ahí, macho. Joder. Lo veo, lo veo, pero va guay porque se hace aquí justo en el lado de un depósito de lava enorme. Y esto es ya picar a placer. Vale, pues nada. Aprovecha y lía. Hostia, pero si aquí hay muchísima agua, tío. Es que esto, aquí podríamos haber estado picando agua eones. Picando agua. Picando agua. Claro. La mejor profesión que hay en Terraira. En Terraira. La mejor profesión en Terraira. Picador de agua. Picador de agua, claro que sí. Que no te falte agua, que no te falte agua. Tú pides. No, 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 no. Tengo aquí para ti, para mí. Y para si quieres alguien más venir. Vale, vale, vale. A ver. Voy yo a ir sacando… A ver, ¿dónde pongo la forja esta que acabo de coger? Aquí mismo, ¿no? Ahí estamos. Listo. Da igual. Pueden pasar cosas. Te tenemos aquí un mercallor romano liado que es cosa fina, ¿sabes? Y porque limpia yo un poco, ¿eh? ¿Sí? A ver. Es sin querer, pero limpio ha quedado. Vale, tengo 42 lingotes de piedra infernal. Ojo, ojo, ¿eh? Vale, tengo una calavera. ¡Uh! Ya tengo la calavera. Ofrece inmunidad ante los bloques de fuego. Vale. Pues esto nos ponemos una cada uno. Perfecto. Claro, ya podemos seguir mirando a lo loco. Claro, tío. Madre mía. Lo que no sé… Voy a hablar con el guía para que me diga la calavera esa con qué se puede mezclar. Pues aquí, como todo, se puede mezclar con todo. Ya. Para que me diga, pues si lo mezclas con otra cosa, te da… Uy, mira, 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 mira lo que acaba de salir aquí, Rapela. Claro, dijeron también que los diamantes valían para hacer báculos, para hacer hechizos, pero claro, cuando dijeron eso en comentarios, yo ya tenía toda la magia que tengo ahora. Claro. Rapela es comida para tigurones. Ya te has ahogado. Claro. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado respirar, señorita. Madre mía, tío. Ya, es que luego la gente dice, es que si lo ponéis en difícil… Si da igual, si en fácil… Si es que en fácil ya está… Es que el casco para respirar bajo el agua, cojones, tío, si me lo voy a llevar. Oye, mira, te voy a hacer, te voy a hacer… ¿Qué te voy a hacer, Rapela? Te voy a hacer… No lo sé. ¿Qué te voy a hacer? Fíjate, eh. Para que no tengas ya que llevar más el paraguas en tu puta vida. Te voy a hacer… Vale. Te voy a mezclar la calavera esa de obsidiana, ¿vale? Te lo voy a mezclar con una herradura que te da… Que te quita el daño al caer. O sea, a partir de ahora, a partir de ahora ya… Vale, te voy a dar a ti la obsidiana que yo tengo para ti. Y ladrillo de obsidiana, no sé… No, los ladrillos no te sirven, ¿verdad? A ver, ¿cómo se hace? Opa, ti. Espérate, no. No. Se me olvida. Es que la gente que lo estaría viendo ahí… ¡Le bajo la vida! ¡Le bajo la vida! Ay. Esto no es el taller de chapuzas, tío. ¿Cómo era? Vuelvo a trabajar, ¿eh? ¿Cómo se mezclaban aquí mierdas? Mezclame unas pocas mierdas ahí, por favor. Una poca mierda. A ver, esto es el taller de chapuzas, ¿no? Sí, taller de chapuzas. Se usa… Permite combinar algunos accesorios, ¿vale? Bien. Lo pongo aquí. ¿Y ahora qué? Ah, vale, ya está aquí. Herradura obsidiana. Vale. Aquí estamos. Rapela. Toma. Picha. El mejor objeto que te voy a dar es Never. ¿Dónde estás? Estoy abajo. Estoy bajando. Sí, pero déjamelo en el cofre… No, cojón. Llevo yo encima. Me lo pongo. Ah, vale, vale. Perfecto. En el que tú prefieres. Me da igual. Vale. Y aparte voy a hacerme yo con la calavera obsidiana uno que me quita el daño… O sea, me hace inmune al retroceso. ¿Sabes lo que es el retroceso? Cuando te pegan y te echan para atrás. Claro. Sí, sí, sí. Pues eso también es bastante útil para combatir. Sí. Ahí. A ver. Uf, qué maravilla. Vale. Ya está. Listo, ya lo tengo. Estoy bajando. ¿Tú quieres que nos hagamos la armadura del mineral infernal este? Sí, sí. Es que eso hay que hacérselo. Es que combatir al boss final… Ten en cuenta que el boss final, la batalla final es en el infierno. Es que si no eres inmune al fuego… De todas formas, yo me voy a teleportar a mi casa. O sea, no pasa nada. Ya sabía yo que tú ibas a huir como un perro miserable. Ay, es que va a pasar… No, ya me he quitado eso de donde estaba, tío. Ay, madre mía. Sí, ahora te la has quitado, ¿no? Ahora te la has quitado. ¿Tú has quitado? ¿Tú has quitado? ¿Por aquí abajo? Ah, no, la vertical es la otra. Hostia, es que ha seguido aquí cayendo agua un poco como si no hubiese un mañana, ¿eh? Hay mucha agua. Un mar. Voy a picar pecho aquí arriba. Perfecto. Es lo que yo buscaba, un mar. He tirado un par de varitas de esas misteriosas. No te preocupes, está todo bien. Está todo controlado. Vale, no, lo que voy a hacer va a ser ir aprovechando, o sea, sacando agua porque se está desbordando, se está perdiendo, porque hay unos raíles. O quito los raíles, que sería mejor. Los raíles los vamos a tener que quitar todos porque los vamos a usar para la batalla contra el boss final. Ajá. Vamos a construir un raíl que atraviese todo el infierno, de punta a punta. Bueno, no de punta a punta, pero suficientemente largo como para irnos moviendo por ahí y disparándole al boss final. ¿El boss final cómo se mueve? ¿Qué hace? El boss final es un muro de carne enorme que sale a la derecha o a la izquierda del mapa, no lo sé. Creo que sale a la derecha del mapa. Muro de carne, un muro de carne. Y va comiéndose el mapa de derecha a izquierda lentamente. Y entonces tú le tienes que ir disparando. Un muro de carne. Se llama así, muro de carne, así un muro infernal ahí, en plan asqueroso. ¿Sí? ¿Qué te parece? Bien, no suena casi porno. Está bien. De verdad, tío, muro de carne. Hostia puta, tío. Estás ya para que te den, vamos, para que te den de hostia ya. Tú tienes sueño, ¿eh? Tú tienes sueño, ¿eh? Para prejubilarme ya. No, es que me dice la gente, tienes cara de deprimido. Ay, que no. Esta es la buena, o sea, esta cara es la buena. Pues esta es mi cara buena. Claro, claro. O sea, nos pone nerviosos. Espérate que te enseña la mala, espérate. Hostia puta, tío. Vale, te ayudo. Voy para abajo. No hace falta. Está todo bajo control. No, te lo digo porque habrá que picar más de eso. Te llevo lo de fuego y picamos más lingotes, ¿vale? Vale, tengo una curiosidad. Una curiosidad. Si tiene una bomba a la obsidiana, se mina sola, todo rápido. Sí. ¿Enténtalo? ¿Pero no se recuperan los bloques? Pues sí, a verlo. Es como que no se recuperan. Madre mía, hemos estado perdiendo el tiempo. Espérate. Claro, tío. GG, ¿no? Ya acabas de descubrir cómo hacer esto, pero vamos. Claro, tío. Que no me estás enseñando bien. Ya, ya, ya veo ya. Vale, ya estoy aquí. Mira, mira. Mira, mira, rapera disfrutando ahí como, ¿eh? Está gozando. Mira, si va rápido, ¿eh? Y según entendió, se recupera todo. A ver. Hola. Hombre, no sé si todo, ¿eh? Una buena cantidad, por lo menos, sí. Se recupera todo. Se tiene que recuperar todo. Eso no se destruye. Vale, vale. Madre mía, ¿te has hecho ya esto? Bueno, pero menudo mar que tienes aquí, ¿no? O sea, para ya, ¿por qué? ¿Cuánta obsidiana tienes? No sé, pero… Pero para ya, tío. ¿Te molesta? No, no. No, no, a mí qué va, a mí qué va, pero… Paro ya, paro ya, paro ya. No sé cuánta llevo, la verdad. Hostia, pero estoy viendo el mapa que Martín es montado aquí, chaval. Claro, es el que has traído tú, ¿eh? Muy bien. O sea… Pues obsidiana tengo un rato, no sé cuánta, pero un rato. Cuidado que viene gente. Vale, toma, te voy a dar el objeto milenario, ¿vale? El objeto milenario que esto, vamos… Madre mía. Toma. ¿Qué he hecho? No lo sé. Te lo acabo de dar, te lo acabo de dar. Escudo de obsidiana. ¡Buah! ¿Esto va equipado en equipo? En los objetos, sí, en los objetos a la derecha. Ole. Es una fusión de dos cosas. Un escudo… No, ¿un escudo era? Ah, no, espérate, te da a ti el que no tocaba. Te iba a dar a ti el daño… Ese… Vale, el de escudo dámelo a mí, te iba a dar a ti el de daño al caer, joder, para que no te hicieras daño al caer, es verdad, se me ha olvidado. Toma. Hostia. Y… Ahí lo tienes. Ay, la has cogido tú otra vez, tíralo. Sí, te lo doy, te lo doy. Ahí va. Ahora. Y lo que me has dado… El de daño al caer. La herradura, vale. Entonces me lo voy a poner donde… Y ya te puedes quitar el paraguas, el globo y todo. ¿El globete me lo quito? Si quieres, sí. Qué pena me da. ¿Sí? Bueno, me lo puedo poner estético, claro, me lo pongo en estético y me equipo lo otro. Madre mía. Ya está. Rotísimo. Vale, ahora necesitamos bajar… Hostia, pero claro, hay que bajar por el mar este increíble. Yo tengo respiración bajo el agua, a mí me da lo mismo. Ya, no, no, si no lo decía por eso, lo decía por no desaprovechar toste agua y dejarla en algún lado. ¿Qué quieres ver con ella? Cuidado que te están reventando. No, 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 tengo vida para… Eh… No sé, este agua para otras cosas, a lo mejor se pueden usar bien, guay, no sé… Vamos a hacer una cosa, ¿tiene más bombas? Sí, 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 sí. ¿Qué quieres que haga? Eh… Espérate, voy a hacer una cosa yo, voy a hacer una cosa yo. A ver, esto que baja por aquí, ¿no? Vamos por aquí… Ah, vale, ya entiendo tu mecánica. Voy a sellar esto, ¿para qué? Pues para que… Ah, ahí estamos. Para nosotros poder picar por un centro, ¿vale? Y llegar abajo sin problema. Y solamente desperdiciar una pequeña cantidad de agua. A ver, hay que seguir poniendo bloques, ¿eh? Sí, lo veo, lo veo. Dios, qué pesado. Que no puedo respirar, si no. Muérase. Acuérdate de engancharte con el gancho, ¿eh? Que te ahogas, cabrón. No, 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 yo no me ahogo. ¿No te ahogas? No me ahogao, no. No, no, es que tengo el casco de buzo, ¿eh? Hostia, cabrón. Claro. Si es que me ha hecho falta, ya he visto antes. Vale, ya está. Y luego qué ha pasado. Y ahora aquí te vienes para abajo, aquí el agua sí que desaparecerá, porque se evapora automáticamente, porque llega el infierno. Ya no tengo daño por caída, ¿verdad? No, ya no tienes daño por caída ninguno. Ni me quemo con los bloques de fuego, madre mía. Es prácticamente inmortal. Y aquí en el infierno, pues el agua no existe. Pop, se desaparece. Madre mía, ¿qué es eso? No, sé. Le he pegado. Vale, pues ya está. Ahora hay que buscar mineral de ese de los cojones, ¿vale? Espérate una cosa, espérate una cosa. Vamos a probar si recibimos daño de lava, porque no recibimos daño de los bloques de fuego, pero ¿y de lava? O sea, ahora mismo si tocamos un mineral ya no nos hace daño. Pero ¿y la lava? Creo que la lava sí que nos sigue haciendo daño, ¿vale? Hay que tener cuidado con la puta lava de los cojones. Lo que hay que ponerse es una poción de piel de obsidiana que inmune a la lava y dura cuatro minutos, ¿vale? Yo tengo una, pero no es suficiente, ¿vale? Hostia, verás. No, a mí me sigue saltando la protección de los siete segundos, ¿eh? A ver. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡68! ¡Hostia, te revientan! Espera, voy. ¡Madre mía! ¡Madre mía, la lava! Quita de 70 en 70, ¿eh? Cuidado con la lava, colega. A ti te sale una protección. A ti te sale una protección de siete segundos, por tanto, te puede avisar en un momento dado. Sí. Bueno, vamos aquí. Tú estás en la puridad un poco. Yo estoy, sí. Estoy jodido. Vale, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Dímelo. Porque tengo esto. Vale, vamos para la... ¿Dónde? ¡Hostia, hostia, hostia! Con eso lo revientas, ¿eh? Sí, sí, mete un montón, ¿eh? No soy digno, pero... Ahí, soy digno. A ver. Tenemos que ir hacia la casa de al lado. ¿Se les puede quemar a los demonios con fuego? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí. Creo que sí. Qué mal hechos, tío. ¡Cuidado que vienen, cuidado que vienen, rápida! Lo reviento. Bueno. Madre mía, me están haciendo mierda a mí, ¿eh? Ese cofre ya lo cogimos. Sí. Mineral, ¿qué encontramos mineral, tío? Mineral, había un huevo hacia la izquierda. Porque me recuerdo que dejamos de ir a buscar, ¿no? Que fue como ya bastantes. Guau, tío, me están reventando, ¿eh? Ya, es que hay mucha gente y se ve raro, tío, porque esto es tan oscuro. Mira esto. Aquí hay un montón de mineral, pero yo no sé si me arriesgaría a coger esto. Hombre, si con la poción me hago cuatro minutos y me una lava, me pones en un sitio donde hay un montón, me meto en la lava y lo pico todo, ¿eh? Me pongo, pero moraísimo, ¿eh? Vale, yo no sé si tenía potis de esas, la verdad. Te lo digo ya. Pero me voy a poner en tu equipo también. Tengo una idea. Ponte en el team rojo, Psycho, si quieres. Ah, perdón, perdón, lo del team. Ahora. Caída de plumas, toma por saco, no la quiero. Mira, tengo la poción de minería para que vienes un poco más rápido si te da por hacer eso, ¿vale? Vale. Y tengo... No, ya no tengo nada. Vale, voy contigo. Vale, es que se me está ocurriendo una idea. Todo esto que está aquí en el centro, podríamos coger. Si dejamos que la lava caiga abajo... Vale. Me parece bien. Si dejamos que la lava caiga... Joder. No hay que picar la pared... Uy. No hay que picar la pared del edificio, ¿eh? Vale, sí. Es lo único que... Perfecto. ¡Oh, oh, oh! Pero, tío, que a través de las paredes, chido. No me jodas, no me jodas. Voy a subir a matarlo, ¿eh? Guau. Se ha venido para acá el cabrón. Muere, muere, hijo de puta. Espérate, que sigue vivo a un toque. Hijo de puta. Muere, 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 muere. Magia no atraviesa las paredes, ¿no? Esa no. Habrá otra que sí. Depende del arma, tío. Es que... La madre que los parió. Vale, ahora. Me tienes que defender tú, ¿eh? Claro, pero si sale un otro por allí, doy la vuelta. Tengo que ir por arriba. A ver, espérate. Vale, en principio no hay magos. Vale, me ha hecho foco a mí. No, te ha hecho con ti. Uf, me he ido por los pelos. ¿Puedes reventarlo? No puedo cruzar hacia allí. Puedo poner aquí un pasillico y pasar. Venga, pasa, pasa, pasa. Me está haciendo focus. Viene por mí, viene por mí. ¡Uf, cabrón! Joder. Es que son muy listos, tío. Son más listos que nosotros. Vete haciendo ya el pasillo. Vete haciendo ya el pasillo. Vete haciendo ya el pasillo. A ver... Yo, a ver, a mí me siguen haciendo el pushback, ¿no? Si me dan, me tiran para atrás. Sí, sí, a mí sí. O sea, a ti sí, a mí no. Lo cual me viene bien porque si estoy aquí jugándomela como si fuera un Percebeiro, prefiero... Hombre, es que estoy aquí como un Percebeiro, no me jodas, al borde del acantilado, jugándome la vida. Sí, sí. Poco se habla de lo que se juega la vida esa gente, ¿eh? ¡Puf! Poco se habla. Vale, espérate, voy para acá contigo. A ver, y sigo picando desde aquí. ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cagüen! Es que el mago aquel está ahí tocándome los... Voy a por él. Sí, 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 sí. Totalmente. ¡Oh! Hay otro, hay otro, hay otro. Reviéntalo. No, se ha teleportado, tío. Hay una derecha, hay una derecha. Va por ti, te ha hecho focus. Perfecto. Lo reviento. ¿Ahora qué? Vale. Perfecto. No veo dónde puedo seguir picando un poco más, así que haya cantidad. Perfecto, que me ha reventado, ¿eh? Sí, te ha dejado poco... Vale. No tenemos un campfire de esos, ¿no? Para poner y curar. ¡Uh! ¡Qué cabrón! Apareció aquí a mi lado. Muere, hijo puta. No, no tenemos hoguera, fogata. ¿Puedo hacerlo yo? A ver, ves mirarlo, ¿vale? Un segundo. Yo no, yo no puedo. No, tampoco. ¡Viene tu amigo, viene tu amigo! ¡Wow, wow, wow, wow! Palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores, ojo, eso. Estoy OP. Vale. Vamos a ir para la derecha, yo creo, ¿eh? Vamos a pasar de esta torre, que la siguiente a la izquierda está muy lejos. Vamos a ir para la derecha, que está más lejos. Me da la risa, la siguiente, tío. Estás demasiado lejos. Sí. Vamos para acá. O sea, podemos morir, pero mucho, muchas veces. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo no sé si es porque tengo el contraste del monitor un poco bajo, pero me cuesta un montón ver dónde están las cosas. Lo reviento. Tío, ¿pero qué está pasando aquí? La mierdecica esta, que son muy chiquitinas. Joder. Vale. Yo pongo de esta mierda para evitar... Mira, abajo hay suelo, Saiko, abajo hay Saiko. Ay, abajo hay Saiko, suelo. Abajo hay Saiko, suelo. Por ahí no vamos a caber, amigo. A tomar por culo. Pongo luz. Voy a subir. ¿Esas antorchas no son nuestras? Sí, pero aquí estuvimos ya. Sí, ¿no? Claro. Vale, vale, hay que seguir más. Eso es. El siguiente edificio. Haz un pasellico, haz un pasellico. No te arriesgas, no te arriesgas. Voy a abrir aquí, ¿eh? Venga, pongo yo el tema. Protégeme, ¿vale? Ya te veo ya protegiendo. Para que sientas la seguridad de que estás a cubrir. ¡Pica, cabrón! A ver. Mientras sea el edificio distinto, ese sí que lo veo guay. ¿Mientras sea qué? Este edificio sí que tiene otro colorido. Sí. Creo que es el contraste del monitor. No sé de qué va. Lo quito a veces porque me lloran los ojos y todo, tío, después de tantas horas. A ver. Hostia, hostia, hostia. Eso es. Que te quita un montón, ¿eh? Vale, aquí hay mineral. Voy a picarlo. Yo mientras voy bajando tú, si quieres. Vale. Es un poquito de luz. Tampoco hay mucho más mineral por aquí, ¿eh? Más hacia la derecha. Habrá que sea el ir por el río. Voy a hacer el pasillico. Hostia, espérate. ¿Cómo? ¿Cómo va esto? Espera, 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 espera. ¿Qué estás haciendo? Ahí, ahí, ahí. Hostia de puta madre. Muy bien. Me cuesta un huevo, tío, poner esos bloques. No sé si... A lo mejor no está bien hecho el juego. Podría ser, ¿eh? Que pudiera ser. Que no te digo yo que... A mí se me conoce por el dominio de las mecánicas. Ya, claro, claro, claro. Evidentemente. Estaba a punto de decirte lo digo. Oye, pues tu fama te precede, ¿no? Claro. Si no lo puedes... Si va mal es culpa de otro. Vale, ya está todo. Tu fama te precede. Vamos a ver. Voy a intentar picar aquí arriba, que aquí te has dejado unas cositas. Muy ricas. Vale. ¿Vas bien? Sí, perfecto. Voy contigo, ¿eh? Vale, de aquí tenemos que sacar todo lo necesario ya para hacernos la... Oye, si hay un cofre aquí, puta madre. ¿Tienes una llave de fuego tú? Sí, sí, lo he visto. De fuego no son las moradas, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí. O sea, perdona, moradas de las sombras. De las sombras. Sí. Ábrelo porque... Espérate un momentito que te voy a poner... Uy, que había lava aquí no me doy ni cuenta, chaval. Póngame. Venga. Vale. Ve abriéndolo, que ahí tocan cosas buenas, tío. Furia solar. ¡Uh! No sé lo que es, pero suena potente. Antorchas y monedas de oro. Mira, te dejo a ti que cojas la furia solar, ¿vale? ¿Pero por qué? A ver. Porque yo llevo el tridente, arma de cuerpo a cuerpo. Ah, que es una bola de mierda esa. Vale, vale. Por eso me la veo. Una bola de mierda. Una bola de mierda. Ya está... Cuidado con la vida, ¿eh? Cuidado con la vida. Estoy bien, estoy bien. Está todo esto under control. Eh... Allí es que no hay nada interesante para ver, ¿no? No vale la pena ni bajar. Yo estoy buscando mineral pegado a los edificios. Tiene que estar pegado a los edificios para que yo lo pueda picar. Sí. Si ves alguno, dímelo. Mira, aquí arriba, por ejemplo, este poquito de aquí. Este poquito de aquí. Lo puedo picar. Y lo cogemos de puta madre. Es que en los charcos de la vaina es barbaridad, pero a ti te da la risa, ¿no? Claro, es que... A ver, si fuera una mancha muy gorda, digo, sí. Entro con la poción, ¿vale? Y en cuatro minutos me lo pico todo. Pero claro, desperdiciar cuatro minutos de una poción de puta madre. Cuidado, 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 cuidado. No pasa nada. Wow. Viene, viene tu amigo, viene tu amigo, viene tu amigo. Reviéntalo, reviéntalo. Es que está muy lejos. Qué pesado esto. Ahí, ahí, ahí. Ole, ole, ole. Vale, ¿quieres que sigamos? Ostras, esto es ancho, ¿eh? Pero ese corte recto al final, sí, es normal. Sí, es normal por la visibilidad de eso. Vale, no te preocupes, voy yo, ¿eh? Voy yo, quieto, ¿eh? Quieto. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir, que tú es que eres más poderoso. Entonces, protégeme. Poderoso, que me la río. Me da la risa, ¿sabes? A mí, como no me pueden mover cuando me den una hostia, pues soy bueno poniendo bloques porque así no me tiran, ¿sabes? Pero tú te pones al borde, te viene uno, te tira una bola de fuego con la espalda y te has jodido la vida porque te tira la lava, tío, que viene el charcal que hay debajo, ¿eh? Tengo el gancho, tengo cosas, tengo recursos, pero todo está que luego ese momento te pones nervioso y la lías a fuego. Vale, ya estamos aquí. ¡Uf! ¡Cuidado que... ¡Eeeh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, qué pesado! Venga, ve registrando tú, ve registrando tú. ¡A madre que los parió! ¡Coño! Bombas, potis, cosas... Es que el loot también es un poco... Para mí este juego sigue la ilógica del Super Mario Bros, tío, de que los enemigos te tocan a ti, ¿vale? Y te hacen daño a ti, o sea, eres como si tú fueras alérgico a los enemigos, ¿vale? ¡Rapela, que te matas! No, no, tengo cien típicos de vida aún. No te confío tampoco. Estos chiquitines es que los veo como el culo de mal, tío. Ya te digo, yo creo que es por cómo tengo puesto el contraste en el monitor. ¿Te refieres a los murciélagos de fuego, estos que vuelan? Dentro, me cuesta mucho traquear, por ejemplo, los murciélagos que no son de fuego. Es como que para mí son casi invisibles. Bueno, para mí también, la verdad es que se ven regularos. Sí, se ven malamente. Vale, no hay roca esa que tú quieres pegada. Pero bueno, ahí hay otra torre. A ver... ¡35 minutos! ¡Madre mía! Pues venga, Rapela, corre. ¿Es tuyo? Mira, poción de piel de obsidiana, tío, la que hay arriba. Esa es la que da 4 minutos de inmunidad. ¡Cógela! Para que tengamos una cada uno. La morada, la morada. Ahí, ahí, ya la has cogido, la has cogido. Vale, vale, perfecto. ¿Por qué no lo has visto? ¡Uh! ¡Cuyo! Vale, pues venga. Ah, que es tuyo. Vale, chavales, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Así que nada, si os ha gustado, un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Terraira. Pero de Tranquis. Tened cuidadito. Adiós. 9.000 suscríbete. 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 ¡Gracias!